Pedro Betena para Reds Hispánica. El paisaje fue otro de los tesoros que los españoles encontraron en América. Hoy les voy a recordar el famoso encuentro de los españoles con el Gran Cañón del Colorado. Fueron ojos españoles los primeros, después de los indios, que vieron el Gran Cañón del Colorado, que entonces llamaron el Cañón del Tizón, porque los indios moradores originarios de aquella zona llevaban tizones para calentarse los cuerpos. No se dice nunca, pero hay veces que el motor de las grandes exploraciones fue precisamente el afán evangelizador, esa impaciencia evangelizadora de algunos frailes. En este caso fue Fray Marcos de Niza, un franciscano, que se inventó una especie de leyenda de unas siete ciudades, que llamó las ciudades de Cíbola, donde según él había tesoros y tal, pero él no había ni oído hablar de ello, más que una referencia a algunos indios que se había encontrado. El caso es que este hombre predicó y convenció a las grandes personalidades de estos entonces de que iniciaran un proyecto expedicionario para encontrar estas ciudades. Nada menos que 300 españoles y 800 indios, y no pocas mujeres, bajo el mando del capitán general Francisco Vázquez de Coronado, que era el gobernador de Nueva Galicia, se propusieron encontrar este nuevo El Dorado. De todo lo que ocurrió nos interesa particularmente uno. Aunque no encontraron, obviamente, ni oro, ni plata, ni nada de lo que fuera. Los indios Hopis, que eran unos indios valerosos, aguerridos, le informaron de que había un río muy grande y para allá partió quien se dijo que era el sargento Garci López de Cárdenas, con 25 soldados. Tras 20 jornadas caminando, 20, llegaron a lo que se conoce hoy como el Gran Cañón del Colorado, 200 kilómetros, 290 kilómetros de largo, casi 2 de Honduras y 14 de anchura máxima. Trataron de bajar incluso al río, pero no lo consiguieron. El cronista que iba en la expedición, Francisco de Castañeda, recoge el momento de la siguiente manera. Donde llegaron parecía el río muy grande y que conforme a lo que vieron era verdad tener la anchura que los indios decían de lo alto, determinaban unos peñols desgarrados de la barranca a el parecer de un estado de hombre, juran, los que bajaron, que llegaron a ello, eran mayores que la torre mayor de Sevilla. La Gidalda, la primera comparación que se les ocurrió al ver la inmensidad del Cañón del Colorado. En realidad habían sido testigos del fuir de aquel río y de las grandes crestas de aquel paraje. Tras ello, cargaron sal, metieron agua en calabazos y se olvidaron del invento de las ciudades eldoradas de cíbola y volvieron. No me digan que no es extraordinario.